Bueno, gracias por la invitación y permitir compartir en este breve espacio un poco de la información de la italianidad. Voy a pasar a compartir un poquito de pantalla. Vamos a tratar de ser breves, si ustedes me dicen que se visualiza. Perfecto, ahí está muy bien. Muy bien, bueno, para informar a la comunidad de Hernando y zonas aledañas, el 3 de diciembre van a ser las elecciones generales de los cómics. El cómics abarca a todas las circunscripciones consulares del mundo, donde tienen representación los italianos que están en el exterior. ¿Qué es el cómics? Yo, como para graficárselo rápido, es como una especie de consejo deliberante del cónsul o la cónsul en la circunscripción consular. Particularmente nosotros tenemos una cónsula aquí en Córdoba, y la circunscripción consular abarca las provincias de Córdoba, La Rioja, Santiago, Catamarca, Tucumán, Salta y Tejúo. Es muy importante saber que para esto hay que inscribirse. No vamos a poder votar si no nos inscribimos previamente a votar. En sí, particularmente, todos nosotros tenemos que expresar nuestra voluntad de votos a través del llenado de un determinado formulario para poder acceder a ese derecho. ¿Cómo podemos completar ese formulario? A través de tres maneras. Una, por el sistema de la página del consulado, que se llama FASTI, que lo visualizamos, lo que tenemos clave, lo podemos hacer online. La segunda forma, creo que es muy relevante, sobre todo para las distintas localidades del interior, por correo electrónico, adjuntando el formulario, donde uno manifiesta que era el votar, y la copia del DNI a través de foto. Y por último, en formato papel, llenando el formulario y presentándolo personalmente o por correo en la dirección del consulado. En FASIT, ustedes entran a la página del consulado, está la metodología para completarla. Ahí ustedes ingresan, donde dice registro consular y aire. Ahí tienen que completar, a donde dice solicitud de inscripción para las elecciones del comité. Y siguen el procedimiento donde dice solicitar el servicio. En segundo lugar, por correo electrónico, muy sencillo, se descarga el formulario de la página del consulado, que ahora se lo voy a mostrar brevemente. Y se envía por correo electrónico a esa casilla de correo, que está en figura en la página, pero la comparto aquí, adjuntando copia del DNI. Y por último, personalmente o por correo postal, lo mismo el formulario en formato papel, enviándose lo por correo, llevarlo en la puerta del consulado, hay un buzón donde podemos manifestar la voluntad de voto. El formulario es muy sencillo, general. Y bueno, también quería presentar que nosotros, Ati, como espacio, lo voy a decir rápido, como un espacio, dejarlo claro, de que no es un espacio de un partido político, sino es un espacio de una comunidad de asociaciones, surgió de la Federación y de las asociaciones italianas. Representamos todas las provincias del centro y norte de la Argentina. Nosotros tenemos todos referentes de las distintas asociaciones italianas dentro de este espacio. No es un partido político, sino es un frente amplio de las distintas asociaciones italianas. Estamos en todas las redes. Le quería mostrar rápido, estoy tratándose rápido, Ignacio. El formulario es muy sencillo, son los datos personales, y se firma aquí, se pone la fecha y se completa allí abajo. De manera rápida, solamente les voy a decir que es Ati, Ati es un espacio de identidad asociacionista. Justamente, es la única propuesta, principalmente, que se conforma dentro de este comité, de las distintas asociaciones que no es un partido político. Somos referentes de las distintas asociaciones italianas en el centro norte de la Argentina. Y por último, como vos, Ignacio, me dijiste, compartir algo de información sobre la ciudadana italiana. Solamente requisitos generales que hay que dar a conocer la sociedad. Muchas veces decimos, yo quiero la ciudadana italiana y estoy en el punto de partida. Bueno, primero tenemos que saber los requisitos. Hay tres formas. Por vía paterna, no hay límite en generación. O sea, si el italiano es hombre, los nacidos argentinos no hay límite en generación. En cambio, en las mujeres, recién las mujeres empezaron a tener derecho a través del año 48. Entonces, si venimos por línea materna, todos los nacidos después del año 48 pueden requerir la ciudadanía. Y todos los nacidos antes del año 48 no pueden requerir la ciudadanía. Recuerden que para requerir la ciudadanía es el primer argentino nacido acá. Lo solicito. Y por último, si el ascendente italian hubiese adoptado la ciudadanía argentina, esa naturalización debe haber sido posterior al nacimiento del hijo. Si la hizo antes, pierden el derecho todos. Y por último, Nacho, sé que el problema es rápido. Vos me pediste cómo podemos acceder a la información para solicitar ciudadanía. Vamos a la página del consulado de Córdoba, conscordoba.esteri.it, ponemos en el idioma español, y ahí tienen toda la información. Renota online es la forma que nosotros podemos acceder a turnos de ciudadanía, pasaportes y otros trámites con la italianía. Así que, bueno, fui rápido, Nacho. Creo que compartí la información más relevante y, bueno, me pongo a disposición. Perfecto. Excelente, Carlos, la presentación del tema. Dos cuestiones. Vamos a hacer algunas consultas. Con respecto a esto último que estabas mencionando, nos están aquí preguntando, hay una persona dentro del equipo que está haciendo el trámite para sacar la ciudadanía italiana, y dice que cuando uno ingresa a la página oficial, él le dice sin fecha límite. Sí, es un... Vamos, una de las cuestiones del comité en sí es acompañar al consulado para mejorar los servicios consulares. En los últimos años, los referentes que tenemos en el comité no tuvieron una gran actividad. De hecho, no hay ni página de internet, ni hubo servicio al público. Recién reaccionaron hace dos meses. Entonces, los servicios consulares hay que mejorarlos. Son muy pocos los turnos, y para acceder al turno, hay que estar en un horario determinado tratando de obtener el turno. Para la ciudadanía son realmente muy acotados. Hay que ser intentando. Lo único que les puedo recomendar a las 19 horas de Argentina son las 0 horas de Italia, que es cuando los turnos salen. Un consejo puede ser abrir varias ventanas para intentar de diferentes maneras a ver si hay posibilidad de conseguir un turno. Pero los turnos son muy, muy limitados. Y lo mismo para el pasaporte, ¿no? Para el pasaporte también a las 19 horas, Argentina, solicitamos turno para el pasaporte. Hay que estar ahí con el F5, F5, F5. Exactamente, como hacemos con el ANSES. Sí, exacto. Ah, ¿qué? Se debe haber dado en este último tiempo un importante interés, un incremento en el interés, eso quería decir, en la cantidad de personas que quiere sacar la ciudadanía italiana. Y sería bueno agilizar el tema de los trámites y demás. ¿Esa falla o esa no coordinación y demás parte desde Italia o son problemas logísticos aquí de Argentina? Por supuesto, esto es un servicio de la República de Italia. Todo lo que se trata del servicio consular viene de la República de Italia. Lo que sí tenemos que hacer claro es que hay muchísimos residentes en el exterior que en los últimos años se ha potenciado el requerimiento, se aumentó la demanda de generación de ciudadanía europea. Y, bueno, la República de Italia hace su acotación a la cantidad de turnos en función a eso. Por esa razón, al haber una mayor demanda y a su vez hay una ineficiencia en el servicio consular por distintas razones, particularmente el Comité, que tendría que haber cumplido su función en el último año, no la desempeñó en recomendar y encomendar al consulado de prestar un servicio más eficiente. Todo eso se transformó en una bola de nieve, pero sí es una decisión de la República de Italia. Bien. ¿Y cuánto tiempo demora para tener en mano, en poder de la persona, del ciudadano, la ciudadanía? Y después de iniciado, mínimo piso un año, mínimo, pero después de iniciado. Claro. Para conseguir el turno podemos tener turnos de acá varios años. Mira. Carlos, sí. Si tenés algo más que agregar, discúlpame. Te interrumpí justo. No, no, no. Solamente aclaro. Perfecto. No, lo que te quería consultar volviendo al tema de las elecciones que mencionabas que va a ser el 3 de diciembre es para qué cargo se va a votar y cómo va a ser la dinámica de votación. Muchas gracias por la pregunta. Yo traté de ser muy rápido. Sí, no, las elecciones son el 3 de diciembre pero tienen tres etapas. La primera etapa culminó el 3 de octubre que fue la presentación de listas. Hay seis listas que habrían sido presentadas. No sé cuántas van a ser oficializadas la semana que viene, el día miércoles, porque son muchos requerimientos administrativos de documentación. Nosotros triplicamos los requerimientos que nos solicitó el consulado en el momento de presentación de lista. Después está la segunda etapa que es hasta el 3 de noviembre donde nosotros podemos manifestar la voluntad de voto que es llenar este formulario y presentarlo de cualquiera de las tres maneras que acabo de invitar. Si nosotros no hacemos esa presentación hasta el 3 de noviembre perdemos el derecho de votar y es algo muy importante, excelente la pregunta, porque nosotros queremos mejorar los servicios consulares. Pero la circuncricción consular Córdoba en la última elección del comité tuvo lista única y tuvo la participación menor en toda la República Argentina. Entonces, si nosotros queremos mejor el servicio consular tenemos que también tener una representación en cantidad de gente que expresa su opinión. Entonces, justamente los consulados se van jerarquizando en función de la participación de los ciudadanos italianos. Y por último, la tercera etapa comienza del 3 de noviembre al 3 de diciembre, que es el momento que les llega el voto a sus domicilios, a los domicilios que declaran para ejercer su voluntad y, bueno, los distintos digitales argentinos expresan su voluntad y la presentan por el correo postal gratuitos y llega el consulado. Una recomendación, si voy a votar por correo postal, sobre todo en el interior, hacerlo con una previsión de 7 a 10 días antes del 3 de diciembre porque si hay demoras en el correo no va a ser válido. Si llega después del 3 de diciembre no se va a considerar. Si no, lo podemos llevar personalmente también al consulado. Mucha gente hace eso en la ciudad. Bien. Carlos, si bien todavía no tienen el número fino de esta elección, pero teniendo en cuenta la anterior, ¿qué número aproximado de ciudadanos está habilitado aquí para votar en Córdoba? Muy buena pregunta. Si somos casi 96.000 ítolos argentinos que tienen la posibilidad de votar y en la última elección no llegó a 3.000, 2.000 y cinco personas que se inscribieron a votar y en este momento también los números no son muy favorables en la intención hasta este momento, ¿no? Tenemos hasta el 3 de noviembre la intención de inscripción del ítem argentino. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Nosotros queremos, nosotros somos nacidos en la Argentina y tenemos ascendencia Italia y a su vez y a su vez que tenemos una ciudadanía. Bueno, esa ciudadanía nos genera derechos y también como obligaciones. Si nosotros queremos mejores servicios consulares también tenemos que expresar nuestra voluntad hacia un comité democrático con referente a distintos espacios que asesoren al consulado y propicien una mejora en estos servicios. Y a su vez, entre otras cosas, yo no pude, no me quise detallar, pero dentro de nuestra plataforma queremos volver a los orígenes de la italianidad, de que las distintas asociaciones italianas propicien, por ejemplo, valores culturales en la lengua italiana en niños, porque la cultura se va perdiendo en los años y desde las asociaciones no propiciamos potenciar esta italianidad, esta cultura, los niños lo van perdiendo, las distintas generaciones lo van perdiendo. Entonces tenemos que digitalizar las asociaciones, hacer propuestas innovadoras, fomentar la cultura y la lengua en niños y adolescentes. entre otras cosas. Fíjate vos que lo que estás mencionando tiene mucho de cierto porque uno cuando va en el secundario la segunda lengua que nos enseña es el inglés y la mayoría venimos de descendientes de Italia y de España aquí en Argentina. Hay algo que está fallando también desde el Ministerio de Educación de incentivar lenguas que son más cercanas a nuestras raíces. si bien el inglés obviamente es la puerta al mundo pero ¿por qué no hacer también brindar? Es un idioma que se habla en todos lados por eso se enseña mucho pero el italiano tiene mucho que ver con nosotros entonces sería ideal que también se pueda aprender. Carlos, ¿qué beneficios tiene aquel ciudadano que vota aquí en nuestro país? el que vota bueno, estas son las elecciones del comité y a su vez los italianos argentinos votamos diputados en Italia los sindacos en las comunas en este momento el beneficio es que Córdoba tenga una gran representación democrática de referentes de distintos espacios en el comité nosotros venimos con un comité que viene representado por una sola línea un solo grupo de actores que trabajan de una determinada manera nosotros no coincidimos de manera muy genérica con la metodología del trabajo queremos propiciar un espacio democrático hacer una mesa abierta y proponer cosas diferentes como lo que acabo de manifestar entre otras cosas que la cultura se vuelva a propiciar desde el asociacionismo porque la asociacionismo no hay localidad del interior de toda la Argentina que no tenga una asociación italiana si no la tienen al lado o sus orígenes fueron asociaciones italianas desde ese espacio hacemos redes hacia la comunidad y que no se centralice en organismos que no prestan servicio a la comunidad y no cumplen la función particular a la cual deberían representar a los índoles argentinos los beneficios es tener representación y buscar la mejora en los servicios consulares una cosa que quiero dejar también clara estos espacios son ad honores los miembros del comité son referentes que propician el apoyo hacia el consul ad honores son cargos gratuitos si quería decir que en ATI asociación instituto INSTIEM nosotros tenemos una representación de todas las provincias del centro y norte argentina la única lista federal que buscó la integración federal desde el interior de Córdoba norte, sur este, oeste y hacia el norte de la Argentina fue un trabajo muy interesante y difícil pero logramos esa representación ¿para qué? para llegar a las demandas de los distintos espacios no quedar centralizado en el ciudad de Córdoba bien e instamos a todas las personas que ingresen a las redes sociales a la página web que mencionaba Carlos para interiorizarse más del tema y también para participar de esta elección que se va a desarrollar el próximo 3 de diciembre aquí en la República Argentina para elegir a los comités italianos y también recordar que me preguntaban acá de nuevo los horarios que para sacar la ciudadanía para estar atentos a los turnos que recuerdes eso bien si los horarios la recomendación de estrategia empírica no hay nada demostrado es el momento que se hace medianoche en Italia hoy estamos a 5 horas de diferencia son las 19 horas de Argentina estamos en un horario donde hay 5 horas de diferencia en Italia después si se modifica el uso horario tenemos que ir calculando serían las 20 horas en este momento 19 horas recomiendo el F5 abrir varias ventanas intentar intentar salen turnos ayer estuve con una colega consiguió turnos para el 24 de diciembre para pasaporte pero bueno hay que insistir es una de las tantas cosas que tenemos que mejorar desde el consulado nosotros como ítalo argentino como futuros conciliaris del comité para acompañar a la consul y propiciar el servicio para todos bien eso es todos los días de lunes de lunes a lunes en ese horario la verdad eso no te puedo comentar bien Carlos agradece pero no sabría decirse los fines de semana creería que no porque sería el día hábil claro en Italia sería el domingo a jueves a mi criterio pero en este momento no te puedo asegurar no quiero decir algo que no sea correcto está muy bien agradecemos tu tiempo Carlos un placer sabemos que también sos docente de la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Ciencias Económicas así que ahí tenemos un lazo también importante ya prontito vamos a estar hablando de temas vinculantes en materia educativa muchísimas gracias muchas gracias gracias Ignacio y solamente quiero cerrar diciendo no perdamos el derecho participemos invitamos a la comunidad de Hernando zonas aledañas con libertad de acción pero participemos podemos votar a cualquier espacio pero la única forma de mejorar los servicios consulares es la participación que la circunscripción consular Córdoba tenga una amplia participación en estas elecciones muchas gracias gracias a todos gracias a todos